Espera, 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 una cosita, y qué cosita es, empieza por la Q, que será, que será, que será, que será. ¡Cuchalo, cuchalo! ¡Cuchalo! ¡Cuchalo! ¡Tarta, tarta! ¡Qué mudo! ¡Es un cubato! ¡No! ¡No, no, no! ¡No, no, 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 no! ¡Pista, pista, pista, pista! ¡Pista, pista, 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 pista! ¡Sirve para andar por los guazafu... ¡Mierda! ¡Ahí va! ¡Eso está él! ¡No! ¡Era! ¡Cuatro motos!